Anteriormente, en Soberbia Intelectual Yo personalmente, yo veo siempre la lista desde el otro lado A diferencia de usted, yo lo veo desde el otro lado Dale, dale Pero cuando erís presidente de la república, está quedando la cagá y media No podéis salir, Juan, felicitando a la generación dorada, Juan Córtala Acá, perdón, hay un soberbio que votó por ella Y después fue senadora, después fue candidata a senadora No, 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 no Yo voté por Claudio Pero en primera vuelta Por el pelado bote Por el pelado bote Por el pelado bote, claro Así es señores, ya pasó una semana y estamos de vuelta para hacer un nuevo programa de Soberbia Intelectual Me acompaña como siempre el magistral equipo de Soberbia Que paso a su lugar en este preciso momento Y comienzo el recorrido con él Con el más lindo de todos El más romántico Nuestro peluchito Mesías ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Nuevamente Iskia va a ser la protagonista del programa Así es, pues vamos a ir tocando ese temita y muchos más Seguimos la recorrida con Raúl Trujillo ¿Cómo estás papi? ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bien Aquí bienvenido a Iskia Intelectual Soberbia Intelectual, perdón, pero es que ya me confunde, me confunde Don Álvaro Gómez ¿Qué tal Claudio? Un gusto saludarlo a todos A Mesías también, que hoy día es ultraderecha casi Después de esta semana, así que bueno Iremos comentando, ¿no? Y saludamos también a nuestro soberbio callejero Que anda por ahí en alguna parte, en algún auto escondido Álvaro González Bueno, homenaje a Futgoli, como diría Tito ¿Qué tal soberbios? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes Mira, anda haciendo cerronas por allá Anda trabajando Este güey estuvo ensayando, ¿eh? Oye, tremenda semana tuvimos de nuevo, ¿eh? A mí, yo debo confesar que esta semana Me trataron de pinochetista Por criticar al gobierno En otra parte escuché neoderechista Que no sé qué significa Neoderechista Neoderechista, no derechista Sino que neoderechista Solo por criticar al gobierno Entonces ya, con esas categorías El de clínic que le ha dado como caja Al gobierno, yo no sé ¿Qué categoría caería ahí? Yo creo que Claudio Nuestras pautas ¿Qué vamos a hacer con nuestras pautas? El clínic se está transformando en ese pasquín De lunes a miércoles Planificamos Vamos a hablar de esto, de esto, de otro Metámosle esto Salgámonos de aquí Y después la isquia Nos devuelve como un elástico Yo me acordé de la frase ¿Se acuerdan del padrino 3? Cuando se está retirando Claro, porque no se puede ¿Te acuerdas o no? Hacen eso, es lo mismo Me estoy retirando Y volvemos con isquia ¿Vamos a hablar de la isquia O de la ministra del interior? El huracán isquia Yo creo que de las dos Porque no hay ministro del interior Por eso partamos de esa base O la señora copuchenta Porque Quiero decir algo Más allá de la polémica Que la analizamos Y la vamos a analizar acá El tono Ya es una cosa Que a mí ya me complicaba Sin saber si era verdad Si era falso Lo que decía Si tenía respaldo Pero ese tono En tono copucha De Cawin De Cawin En la cama Como talla O sea, no es ni siquiera Como talla Si era una forma de decir Es que no sé Como que Venía con la copucha Feliz Feliz Y ojo Y ojo Y con esto Les paso el micrófono Ella lo dijo En el diario de Atacama Creo Ya había dicho La misma información A principio de Abril creo Exacto La semana pasada Sí, la semana pasada Pero como era Un diario regional No tuvo mayor tema Pero hoy día ¿Qué podemos decir? Y no lo dijo En la cámara En ese momento Ese ingrediente No es menor No, y no es menor Que haya partido Ante esto Porque Se vuelve a cometer Una falta Que es La de no denunciar A pesar de ser Funcionario público Porque si esta Tenía la sospecha Hace una semana Se debió haber abierto Un proceso Y Y no lo hizo Otra vez Muy similar A lo de Temos Cuy Pero lo que me Preocupa a mí Más que Es que Es la falta De análisis De la información Que tú estás tirando Porque al final Si tú ves Que estás tirando Esta información Que afecta Lo dijimos Poder judicial A la fuerza aérea No sé A la dirección general De aeronáutica Porque despachan Los aviones Al gobierno de turno En ese tiempo Que era el gobierno De Piñera O sea Aduanas Toda esa gente Implicada ¿Cómo no lo piensas? ¿Cómo efectivamente No hace ese análisis Y decir O esto Se pudo haber filtrado De alguna manera Antes O no lo pensáis Un poquito más Entonces esa falta De análisis Antes de tirar Una información Así Es la que más Me preocupa a mí Independiente Que le hayan dado La información mal O lo que sea No solo falta De análisis Sino que también Falta de Tino Porque no se dio cuenta Y la tiró Casi así como Decís tú A modo de copucha Y bueno Y a modo de copucha Está imputando Un delito Soberbio Me quiero tomar la palabra Un segundo O un minuto En relación a A lo mismo Para mí esta cuestión Es bien simple Y yo creo que Nosotros lo conversamos Antes de que Se nos ocurriera Hacer este Este programa Cuando todos Hablaban Y echaban flores De isquia Del Ministerio Y del Interior Nosotros dijimos O sea Le están pasando Le están pasando Un F-16 A alguien Que con suerte Se sube a los aviones De Manpato Y el resultado Lo estamos viendo En menos de un mes O sea No nos demos más vueltas Seamos bien honestos Ella no tiene Deos para el piano Para el Ministerio Y del Interior Quizás en otras funciones Sí Pero para el Ministerio Y del Interior No tiene deos para el piano Y por lo mismo Yo lo tiraba A medio de batalla Pero de verdad Para mí No hay Ya se acabó La Ministra del Interior No existe Ella no existe ¿Y por qué no existe? Porque ya no está validada Por los partidos políticos No está validada Por el Congreso Y no está validada Por la gente Que era lo que le iba quedando Solo le queda Un poquito de barras bravas Y la defensa corporativa Al presidente Boric Para no caer En sacar A un brazo derecho A un mes Que sería muy bochornoso Pero para Álvaro Pero no fue mala La defensa de Boric Yo creo que Hizo un tema Lo trató de cerrar Rápidamente Yo creo que Y le prestó Toda la ropa del mundo A mí lo que me preocupa Y quizás Termine siendo Una buena noticia Es la defensa Que hizo La concertación En bloque Porque ustedes saben Que eso trae algo Esa defensa De insulsa No, no Pero esa defensa No fueron tantos tampoco Fueron No fueron bloque Fueron Hubo varios Pero fueron Pero fueron Defensa de buenos De esos pesados Y con qué fin Y con qué fin Y con qué fin Porque después Va a venir la vuelta de mano ¿Y cuál es la vuelta de mano? Puede ser el Senado Quizás El Senado El Senado ¿De los Senadores tú? Claro Pero ojo Jimena Riscón Insulsa Y Elizalde Es súper complicado Porque ¿Cómo te quedas ¿Cómo le entregas Un cheque en blanco De alguna manera? O al revés La ministra Entrega un cheque en blanco Siendo ministra Al interior O sea No solamente Pierde credibilidad Pierde muñeca política También con esto Ahora Le está debiendo A un sector Un favor Nadie Porque no es política Por Raúl No, está bien Pero nadie Por eso te digo Pusieron a una persona A pilotear un F-16 A una persona Que con suerte Andaba en avión En el Manpato No saben lo que se metió Lo que dicen ustedes La apoyaron en bloque Pesos pesados Del Senado De la concerta Esa cuenta Le va a salir más caro Y todavía no tiene idea En qué se está metiendo Por eso Se acabó Pero no hay En el fondo Es súper complicado Porque se queda Se queda sin piso Para negociar nada O sea En el fondo Se la metieron en el bolsillo Un poquito Los PS principalmente Ya que hablamos Del padrino De cierta forma La pasan a comprar De cierta forma De que se entienda bien A eso quiero ir Es súper negativo Digamos Para el cargo Le va a costar Digamos salir De alguna entusijar Porque se va a ver ahora Pagando favores Es el cargo del gobierno Que se dedica A negociar Junto con Jackson Que negocia Ahí con el parlamento Pero Isquia Es la encargada De negociar Para sacar adelante Todos los proyectos De ley Y todo eso Entonces Acá Se metió un autogol De aquello Y encuentro Que es muy lamentable Porque El gobierno Estaba teniendo Una buena semana Con muy buena noticia Con el tema De la visita En Argentina Todas las noticias Que vinieron de Argentina Eran positivas Incluso la de la alfombra ¿La de la alfombra También o no? ¿La de la alfombra? Sí ¿La del regalo? ¿Alfombra voladora? ¿La vieron o no? ¿La alfombra no? ¿Alfombra voladora basurro? El regalo Sí, claro El regalo Que le tenía Boric Al presidente argentino Fernández Que se le quedó Ese era el regalo Para la mascota Del presidente Es que no llegó en el avión Entonces le dijo El presidente Está el audio Lamentamos Nos llegó el regalo Pero le va a llegar Y le muestra un video Le hice esta alfombra Que creo que contiene olores Para su mascota Y todo Un regalo extraordinario La locutora del programa argentino Los hizo pebre A los dos Le debo el regalo Le debo el regalo Le debo el regalo Pero es una alfombra Única para su perro El intercambio El intercambio de regalo Fue muy curioso Camisetas de fútbol Para acá Discos para allá Fue como poco tradicional No digo que malo Pero fue diferente A mí me parece bien Así un disco de estar A mí también me parece bien Es un símbolo Y me sorprendió Que todos los comentarios Habían más de 100 comentarios Todos criticándolo Porque no era plurinacional Ni un comentario Diciendo así como Puta que buena onda Nada No eran los territorios Que no eran plurinacionales Si es el tema Ahora A mí lo que me llamó La atención De esos jugadores Es que se juntó Dos veces con ellos Fue una tarde Y ahí yo creo que ya Date un gusto El ir presidente Está bien Pero ya una visita Tan corta Juntarse dos veces Cuando podí Efectivamente Hacer un poquito Más de agenda ¿No? Yo creo Ah Vamos a aparecer En el periodo libre Pero Mesías Está bien Mesías Yo te la doy Yo creo que Algunos de nosotros Que nos gusta la pelota También hubiéramos hecho Algo así Quizá un poquito Más piola Pero claro Pues parece como Visita de alguien Que va Va a un viaje Turístico ¿Cachai? Y tiene la oportunidad De reunirse con los ídolos Yo creo que Está bien una vez Pero dos Es como Claro Poder ir el presidente Y abre la crítica Para que la gente diga ¿A qué fue? ¿Hacer su agenda De entretención? ¿O hacer una agenda Bilateral? Entonces No es que esté bueno O esté malo Pero ¿Para qué abrí ese flanco? Porque los haters Se te van a multiplicar Y les dais comida Les dais Pero no se abrió Ningún flanco ahí Les dais Para el hateo A eso voy Oye pero El presidente Puede abrir el flanco Que quiera Si tiene a la isca ¿A qué te preocupáis? Lo borró el flanco En minutos Oye De hecho Boric estaba terminando La gira Y yo creo que fue Una gira positiva Y todo Yo la verdad Y se vieron señales Distintas Yo de verdad Creo que Que estuvo bien Y estaba terminando Con la cuña Que tiró Para la convención Constitucional Que yo creo que Esa fue como Aplaudida por varios Transversalmente El que se acuña Cuántos Que asustará al aire Un día Potente Potente Un día Cuando le tenga La convención Cuando le Bueno O sea Le hace un llamado A la atención En el fondo Lo que está tratando Es decir Boric Es que hay que tener Mucho cuidado Porque esos famosos 103 votos Que exige el quórum No necesariamente Significan Transversalidad Ni representatividad Porque ya Yo creo que Boric Y mucha gente Se está dando cuenta Que una cosa Es la representación O la cantidad De votos Dentro de la convención Y lo otro Es a quienes representan Fuera de la convención Ahí hay una dicotomía Muy grave Y lo que trató De decir en el fondo El presidente Es que no basta Con los 103 votos Va a haber que incorporar A la derecha O a la parte más blanda Quizás De la derecha Y sumarlo a estos consensos Porque si no La prueba No va a ganar Soberbio Raúl Pero por qué pasó eso Acordémonos que El soberbio Gómez Hace dos semanas Estaba siendo súper crítico Con el presidente Porque el presidente Había dicho Cualquier constitución Va a ser mejor Que la aprobada Por cuatro generales Dos semanas atrás Pasaron dos semanas Nomás Y hay una voltereta También Oye Buenos premios Nadia Como han hecho No, no, no Alvaro 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 Espérate Una pausa Los soberbios Hemos creado La academia Nadia Comaneci Y acá No, no, no Y acá Ya tenemos Varios adentro Extraordinarios Raúl postuló A Carlos Cuadrado ¿No? Sí, no Que dijo Que estaba Contra el Contra el pase De movilidad Era Bueno, criminales Me decía Su Integrante Su integrante A la academia Nadia Comaneci O quizás O quizás Usted no ve Ninguna voltereta Que puede ser También Usted quizás Ve que no pasa Nada No, no No he visto Ninguna voltereta Que sea como destacable En esta semana No esperábamos menos Oye Debo decir algo Viene con el 7 plus Ese viene con el 7 plus Trató el tema Del Gualmapu Trató el tema De Galvarino Pablaza De a conocer De que va a pedir La intervención De Galvarino Pablaza Un taso Pero está pedida Hace rato Es así No, pero Es distinto Pero No, no Pero ¿Qué le dijo Fernández? Le dijo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Presidente Y ahí quedó El tema No, pero no importa No, hizo el punto Hizo el punto Hizo el punto Que hay que hacer De un gobierno Que te pierda Pero seamos rigurosos No la pidió No la pidió No, pero Pero dio la señal Y está bien Y está bien Y está bien Dale nomás Y por otro lado Está el tema De 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 la potente Respuesta Que dio A una entrevista Sobre El aprovechamiento Del tema De los derechos humanos Por parte De ciertos sectores Políticos Para Para influir En lo que es La política Interna Y esa Esa respuesta Que dio al día La nación La encuentro Potentísima Y era Necesaria A mí A mí no me gustó La ejemplificación Con Chile Porque creo que Nos ponen En otra categoría En la que no estamos Y en la misma Categoría De estos Cahuines Que efectivamente Esta violación Sistemática De los derechos humanos Que se dice Que hubo Acá Estoy hablando En el estallido social Antes Nadie tiene Ninguna duda No me gustó Que cayeramos En esa categoría Porque la comparación Ahí es mala No veo O sea Entiendo lo que Él quiere hacer Sacándolo Decir por qué Siempre me preguntan Por los mismos países Pero decir por qué No me preguntan Por Chile Oye Yo ahí quiero agregar Un punto Que algún día Porque Porque en todos los países Hay en cierto modo Violación a los derechos humanos Pero Mesías Pero estamos hablando De países sistemáticos Pues Mesías Estamos hablando De países sistemáticos Oye Ahí hay un punto Que quiero enfatizar Para que tengamos Cierto rigor En términos técnicos La violación A los derechos humanos Es por parte Del Del Estado Hacia A las personas Efectivamente A mí lo que No me gustó Fue la declaración Cuando Menciona A Colombia Como un país Que tiene Efectuó violaciones A los derechos humanos Y se habla De algunos secuestros Y cosas Porque Cuando hay violación A los derechos humanos Es una política De Estado Y yo entiendo Que ni Colombia Ni Chile Si bien Hubo violaciones A los derechos humanos No se ha acreditado Que haya una política De sistemática De atentar Con los derechos humanos Entonces Yo creo que eso Es bien diferente Por ejemplo Cuando te hablan De Nicaragua Venezuela Donde hay presos políticos Y hay presas políticas Porque hay persecución Política Y el Estado Viola los derechos humanos Porque encarcela Sin juicio Acá Claro Podemos criticar La prisión preventiva De otras cosas Pero llegar A esa comparación Creo que es demasiado Exagerada Yo sé que mucha gente Considera que aquí Se violaban los derechos humanos Y de tortura Hasta el momento Eso no ocurrió Lo que sí Lo hizo la comparación No, pero por eso Cuando metes a Chile Y Colombia Lo metes en el saco De Venezuela De Nicaragua Donde sí Hay violación sistemática Y política De Estado De persecución ¿Cachai? Y a mí lo que me pasa Con Colombia y Chile Es que hay hechos De violación De los derechos humanos Pero no hay una política De Estado De violación De derechos humanos Que es lo que se ha tratado De instalar en este país Y esa cuestión Perdónenme Pero eso es mentira Para mí es una mentira Es una Imponer algo O una épica De aquellos Que no vivieron Lo que fue La real Persecución A los derechos humanos A las personas Que fue en la dictadura Asesina de Pinochet Y quieren armar una épica Y la comparan Con lo que pasó Para el estadio social Que no tienen que ver Pues se andaban Inventando centros de tortura Entonces ahí yo quiero Hacer el punto El Millennial Que el presidente En cierta medida Pertenece a esto De repente como Creo que se les pasa Un poco la rosca Quería mencionar Eso no más soberbio Oye tú eres Millennial Oye Oigan Excepto A un tujillo Que es Generaciones XX Todos los demás Acá son Millennial Raúl es Baby Boomer Es Baby Boomer Es Baby Boomer Yo quiero hacerle una pregunta Si es que ya terminamos Con el tema de Argentina ¿Quieren dejar Analizar algo más? ¿Me hicieron alguna otra cosita? Para que volvamos De nuevamente A lo que pasó Esta semana Con Iskia Que yo creo que Es lo que se ha robado El foco de la noticia Porque una vez más La ministra Si es que le podemos llamar Ministra Como dice Álvaro González Le está robando La agenda al gobierno Porque el gobierno Está haciendo cosas buenas Pero lamentablemente Nadie está hablando de eso Hay que ver Que es lo que va a pasar Con ella Cuando se para A hablar ahora ¿Quién le va a creer Lo que diga? Sí O sea Yo les recomiendo Había acá Hay varias cositas Que Bueno Y la otra lista Que se va a dar ahora Que le echaron la culpa A esta María Teresa María Teresa Algo que A la señora De migrío Es una vergüenza Es una vergüenza eso Y hay muchas otras cosas El tema del perdón O sea Yo entiendo que Bueno Es verdad O sea Todos caemos en el tema Del empate Muchas veces y todo Pero Salir a Casi darle gracias Lo lamentable Es que se daña La integridad De esa señora Que en muchas Yo vi mucho twitter Y muchas personas Decían Ah una funcionaria De piñera Llevaba 25 años Trabajando ahí 1996 Llegó Imagínate En 96 Hoy día había un tweet Muy divertido Que la derecha Era tan inteligente Que sembró Esta calle ahí En 96 Ahora en 2022 Actuera A la cama A la ministra En el interior Porque es verdad O sea Mira lo que uno llega Al final Pero yo te digo Te digo una cosa Raúl Yo estoy de acuerdo contigo Creo que Que la isquia Se queda Se queda sin piso Creo que se le complica La vida de aquí para adelante Porque efectivamente Que casi No es un ministerio Que podáis apagar Pues no es un ministerio Que llegáis a isquia No es bienes nacionales Que tú digáis Que bienes nacionales No hablen dos veces Y no te dais ni cuenta Acá Le van a seguir preguntando Lo más probable Es que siga cometiendo errores Porque efectivamente No tiene la La experiencia Y fíjate que Monsalves Dice Después la prensa Que estaba Que estaba cubriendo El tema En la Cámara de Diputados Que Monsalves Después se acercó a ella Y le dijo Un poco Te mandaste un condor Hay que ver Que hacemos De aquí para adelante Ese es el otro tema Que uno no ve Tú te imaginas Estos dos días Con agenda suspendida Dos o tres días Ya no me acuerdo Cuando fue Dos o tres días Con equipos Y equipos Y equipos En este momento Reunidos Viendo Viendo Cómo van a salir Cómo van a encarar Lo que viene Qué es lo que van a hablar Cómo se van a alinear A alinear Todo en el gobierno O sea Imagínate la cantidad De horas Hombre perdida Por algo que no es Un error Ella le hace mal Al gobierno de Boric Ella le hace mal Al gobierno de Boric No tiene que estar ahí Se tiró En contra de la segunda Además pues Por supuesto O sea Imagínate ahora El juego Puedes pegar tu comentario Sobre un medio De comunicaciones Chedragón Pero más encima Hacerlo contra la segunda Que es un medio Que tiene pero Todo el gusto De poner portadas En contra de este gobierno O sea Se ganó el odio de ellos Se ganó el odio De ellos Ahora Ahora yo quiero 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 recomendar Quiero recomendar Que hay una nota Una columna Una editorial Del mostrador Que se llama Crisis de Autoridad Y la ministra La ministra dice Que asistes Esa columna Resume Muy bien Lo que está pasando ahora Dice que asistes No sistes Oye Pero es que Sabes que me decía No he visto ninguna columna Que en realidad Justifique lo de isque En ningún medio No, no, no Pero mucha gente Empezó a decir No estoy diciendo Que la está justificando Estoy diciendo Que está haciendo Un análisis Muy buena La columna Del mostrador Respecto a justamente La pérdida De autoridad De quien es La segunda Autoridad del país A mí lo que me da miedo Es que Un puntito nomás De que Ningún medio La ha justificado A mí lo que me da miedo Es que el perdón Hoy día Se transformó En un atributo Mucha gente Cuando decía Oye Pero isque ha pidido Perdón En tres horas Aplaudámosla Por favor Mira que interesa Que gente Hacía eso antes Pero si después Se echó Se echó un poder A las fuerzas armadas Hasta Boric Lamentablemente Venimos de la experiencia De los ministros Del gobierno anterior Que nunca Nunca pidieron Perdón por nada Que tiraron No Los de la convención Por lo menos Ya no tiene dos palpeanos Estamos asumidos Ya no hay ministro Al interior Porque no hay Pero en la convención Tenía este payaso Porque es payaso Con todas sus letras Hay dos payasos buenos Ahí El que es cómico Que es el paradis Que es el que Escribe libros Para el baño En la playa Y el otro artista Del estingo Que le echan la culpa A la élite A la prensa Oye a quien sea Por las barbaridades Que hacen una puta Tienen cero dignidad Por lo menos La disque Reconoce que se equivoca A estos dos Los tenía ahí Como que Oh todos están En corto de la convención Cuando hacen puras huevadas Nos pasamos A tema convención Yo creo que sí ¿Están de acuerdo? Yo creo Yo estoy de acuerdo Porque hay un temazo Que hay que empezar ahora Tú hablas de dos payasos Álvaro Hay varios Hay varios más Y hay otros Que son como El señor Corales Hay varios que son Como el señor Corales Y efectivamente Dejan mucho que desear Lo que viene En la convención No queda ya A plazo Eso es súper importante No queda a plazo Tiran toda esta alerta Nos dicen que nos tranquilicemos Porque efectivamente Todos arreglan el pleno Hemos visto Que no todos arreglan el pleno Y en la comisión Esa que queda La armonizadora ¿Cómo se llama? Armonización Que no tiene Ni siquiera Tiene muchas garras Para poder hacer algo Yo no le Yo no sé Dígame usted Dime tú Mesías Dime tú ¿Qué esperanza tenemos ahí? Me encantaría saber Mira encontré una página Muy buena el otro día Respecto a la convención Constitucional Que ayuda mucho A que A bajar un poco Como la Destemplanza De los comentarios Convención Punto Stingo Punto Plataforma Plataforma Contexto Punto CL Se la recomiendo Porque el trabajo Que están haciendo ellos Está muy bueno En cuanto a Subir todos los contenidos Que ya se aprobaron En el pleno Y compararlos Con lo que es La constitución antigua Entonces Punto por punto Entonces está bueno Ese ejercicio Y Te deja tranquilo Te deja tranquilo Eso que ya lo analizaste Porque yo Yo he ido analizando Todo lo que se aprobó No lo he analizado Completo Pero Claramente No No genera mucha tranquilidad El cómo La convención Constitucional Ha llevado el trabajo Y menos Y menos El cómo lo ha comunicado Y eso ha sido Lo más desastroso Pero sí tengo Confianza De que el pleno Va a llegar Para Para el centro Mucha de las Notas que se ven Como más extremas Que así ha sucedido La culpa A la comunicación Sí A ver La comunicación Muy pocas veces Hace crisis Son la Es la política La que hace crisis Las cosas mal hechas Hacen comuniquen mal Pero no hay Un tema de comunicación Imagínense Si hubo un asesor De comunicaciones Que pero cuánto Como un médico Esta cuestión En la cual Que en pelota Mejor me voy Están haciendo payasar Y es doloroso Porque uno Que votó por el apruebo Y votó Yo voté por apruebo Y porque fueran Todos constituyentes No que fuera mixta Porque fuera representativo Puta uno se encuentra Con el show Y no es porque uno Se informe por ciertos medios Es porque nosotros acá Y para que la gente De los pocos Que nos escuchan No solo a mi suegra Que es una de las auditoras Nos metemos En convención TV Y conversamos Entonces cuesta Cuesta Yo espero que esto cambie Y si no cambia Yo creo de todas maneras Si gana el rechazo O lo que sea Igual hay que armar Otra cosa Porque la constitución Hay que reformarla Pero va a haber sido Una pérdida de tiempo Porque hay una cantidad De artistas Invitados aquí Que les quedó Como poncho La fiesta Lamentablemente Oigan soberbios Ustedes que saben Más de este tema El otro día Escuché por ahí Que alguien decía Que si esta constitución Se rechazaba Se tenía que hacer Una nueva convención Para hacer De nuevo Una constitución ¿Es posible eso? Hoy día no Hoy día no Hoy día se rechaza Se vuelve a la del 80 O la del lago Como lo quiere decir La gente hoy día Porque ahí también Se vuelve a la del 80 Y nada Y tendrán que empezar A conversar Las fuerzas políticas A mí A mí Lo que me complica De todo esto Es ver también Que también se empieza A hacer toda una pelea De estas fake news Que salen Y que dicen Que todo esto es fake news Y que hace que hay Un ataque a la convención Y yo de verdad Y hemos analizado acá Las propuestas Que llegan al pleno Y es una fábrica De generar Fake news Si tú lo quieres decir En ese sentido Porque de fake No tienen nada Son noticias Que después La gente la transmite Y como no están Aprobadas por el pleno Pero sí llegan al pleno Son una vergüenza Ha llegado Cada cosa al pleno Que si la gente Lo escuchara El rechazo Sería gigante Bueno Ahí está el tema Y que yo creo Que ahí concordamos Todo De que hay muchos Puntos De la propuesta De la constitución Sencillamente No deberían estar En una constitución Son temas de ley Que es la discusión Que tuvimos hoy día Con el tema De la tercerización Y la subcontratación Ese no es un tema De constitución Es un tema De una ley Y eso yo creo Que también está Fallando mucho La convención En ese punto La cantidad de tiempo Ahí que se perdió Con eso Es impresionante Discutiendo Normas que son Tienen carácter De ley Es impresionante Libertad a los presos Políticos Raúl ¿Te acuerdas? No Y cárcel Para Piñera Y bueno Y un montón Para los dos lados Y la verdad Es que acá Cada grupo Trató de presionar Con algunos temas Eso es lo que pasó Por eso Estas normas Que es una buena idea Entre comillas El tema De hacerlas populares Primero De llegar a ir Un filtro Que no debió Haber tenido que ver Con la cantidad De firmas juntadas Debió haber sido Con un grupo Pequeñito Y ellos mismos Que dijeran Si tenían carácter De norma Constitucional o no Y punto Pasan a discutirse Después pasan al pleno Pero eso No son las normas En el fondo Eso era lo No me acuerdo Cómo se llama La instancia Pero era cuando Iban a exponer Algunos grupos Representativos De la sociedad La misma convención Empezó a estudiar Al interior Y no por gente derecha El hecho de Darle más poder A la comisión De armonización Si le quieren Dar más poder A esa comisión Es para que pueda Hacer arreglos No solamente De forma La comisión De armonización Lo único Que tiene que hacer Es ver si Lo que se aprobó En una comisión Cuadra con lo que Se aprobó En otra comisión No quede redundante El borrador final No quede una cosa así Y en el otro párrafo Diga no Eso Pero cuando le quiere Dar más atribución ¿A qué se refieren Con más atribución? Seguramente Se están dando cuenta De que está quedando Súper extensa De que hay cosas Que hay que sacar Incluso porque A lo mejor Generan Un rechazo A la población Porque eso también Podría uno decir Que es un manejo Recién Empiezan las encuestas A mostrar una Una preferencia Por el rechazo Son seis Encuestas Las que se hicieron Esta semana Cinco mostraron Rechazo Y la que mostró A prueba Dada la prueba Ganador Por un punto Entonces Esas son las señales Por eso la frase El presidente Por eso Los armonizaciones Tienen que cambiar O si no Todo este trabajo Se va a ir a la basura ¿Ustedes creen Que el presidente Está preocupado ¿No? Bueno claro Yo creo que Se le acaba Alguna duda Y se le acaba El gobierno Se le acaba Como un leitmotiv Del gobierno Si es que efectivamente No se aprueba O sea ¿Con qué queda Boric Si no se aprueba? Queda con un tete gigante No Y va de la mano Con la desaprobación De él Además En el fondo Toda esta Esta mixtura Todos estos ingredientes Que se echaron En la sopa De una especie De revolución Que al final Termina siendo Una revolución No en el sentido De arma Termina siendo Una revolución Todo esto Un cambio grande Y todo ese cambio Grande Por la convención Y por el presidente Por el gobierno Por Ike Por un montón de factores Empieza a generar Un rechazo En la gente Y ahí Oye soberbio Empieza a poder ir todo Una pregunta Justamente En lo que estamos Conversando ¿Se puede separar Al gobierno De Gabriel Boric De la convención? Yo creo que no Yo creo que es muy difícil Separarlo ¿Cómo lo ven ustedes? Si fracasa la convención Es fracaso de Boric Yo creo que sí Por la revolución Que te están indicando Está todo de la mano Es un cambio Social Yo hice el ejercicio Al revés ¿Qué pasa si Piñera hubiera hecho Una declaración Como la que hizo Boric? Oye al final Piñera ni se metió En esto O sea Piñera Ni siquiera Pudo ir ¿Te acuerdas? O sea A Piñera Yo no sé si Piñera Se reunió al final Nunca se reunió Pero ojo Que eso está visto Como un factor Negativo de Piñera Ahora cuando le preguntan A los convencionales ¿Por qué fue Boric? Ellos dicen Es que Nunca quiso venir Nunca nos invitó Él a nosotros Nosotros nos invitamos a él Y a mí me parece Que así Tiene que haber seguido Siendo Una cosa Totalmente Independiente Exacto ¿Por qué fue Boric allá? ¿Por qué? Lo que pasa es que Yo creo Yo creo que El presidente O el gobierno Que esté En cierto modo Va a trabajar Por la aprobación De la constitución Porque La no aprobación Va a significar Una crisis Brutal ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? ¿Al costo que decía El presidente Decir Aprovemos lo que hay que aprobar? ¿Es el costo Que hay que pagar? Para que No hay que pagar La calle No nada Pase lo que pase Imagínate que gane El rechazo ¿Qué va a pasar? En las dos situaciones No, te lo doy al revés Imagínate que gane El apruebo Con lo que estamos leyendo Hoy día ¿Qué va a pasar? Y con una diferencia chica Más encima ¿Qué pasa Si la convención Empieza a tener Un alto nivel de rechazo ¿No le convendrá Al presidente Empezar a distanciarse De esa opción? Acuérdense que también El presidente de la república Que tiene que cuidar Los cuatro años ¿Pero cómo se distancia? Si él ha expresado Públicamente el apoyo Pegando los palos Como el que acaba De pegar El primer palito fue Oigan Aquí hay un llamado De atención Si empieza a crecer El rechazo El presidente Puede tomar Esta actitud Y decir ¿Sabés qué? Esta fiesta No me conviene Y empieza a pegarle Más todavía No sé La dejo ahí Yo creo que Boric en ese sentido Fue muy inteligente De pegar De dar este llamado Hacer este llamado Atención Porque en el fondo Fue un llamado Atención A la convención O sea Un llamado Al orden Y en ese sentido Si ya hizo Un llamado Al orden Yo creo que No va a tener Temor ¿A ti te gustó Ese llamado? ¿Te gustó Mesías Ese llamado? Totalmente ¿Sí? ¿No te molesta? ¿No sientes que el presidente Se está metiendo en el corazón De algo que no debiera meterse? Es que En el contexto En cómo se dio todo Creo que El éxito De la convención Constitucional Va muy de la mano Del éxito Del gobierno ¿Y te molesta Cuando Bachelet También hace A través de la fundación Hace ese llamado Al orden? ¿Está bien o no? Es que Bachelet Es alguien externo Tiene todo el derecho De hacerlo ¿Y si Piñera Lo hiciera hoy día También ¿Te parecería bien? También tiene derecho De hacerlo Como expresidente Ojo Que Piñera Lo hizo Lo hizo Lo hizo en su último discurso Acuérdense En el discurso final Esa es una cadena Que dio Se metió duro Ahora el otro día Se iba Pero se metió O sea Ahí la embarró Yo creo que De haberse aguantado un poco Y por último Piñera Después como cualquier ciudadano Fue un llamado a atención También Que no era representativa Pero con otras palabras No tan elegante Como lo dijo Boric Muchachos Si tuvieran que dar la impresión ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen Que va a terminar Este cuento? Creo que Oh difícil Pero en una frase Cuídensela Esperanza Ah ya ¿Qué esperanza? Sorpresa Esperanza Que arreglen la cuestión Porque si no Hay que ser negativo Sería una palabra Gordo Todo esto Yo creo que al final Van a empezar a darse A conocer Cuáles son los artículos Definitivos Y la gente va a empezar A quizás A reaccionar Y capaz que termine Aprobándose Sin problema Se aprobó Se aprobó Se va a aprobar Quizás El unicameralismo Y con este presidente Casi con poderes Extraordinarios Más de lo que tiene hoy día Con una coalición Que pueda entrar Y hacer lo que quiera Con mayoría simple De muchas cosas De la Cámara de Diputados Y yo creo que van a empezar A salir los derechos sociales Y derechos a todos O sea Va a venir una danza De derechos sociales Que se van a aprobar Que yo creo que la gente De sopetón Le va a dar lo mismo Este unicameralismo Que se va a instalar En base al regalo A la oferta De derechos sociales Que van a salir Y justo al final Justo antes Se va a olvidar Todo lo anterior Y se va a olvidar Porque lo que se va a aprobar En el sistema político Hoy día es grave Es malo Todos sabemos que es malo Oye Y no es unicameralismo Se llama Bicameralismo Asimétrico Esas son las típicas Las cosas que a mí Me calientan un poco Son los nombres De Basa y Atria Por eso Lo distorsionan Entonces ayer también Basa anunció Que va a abrir Su canal de difusión Sobre temas De la convención Para explicarle a la gente Cómo son las cosas Porque los medios mienten Imagina Ahí es lo que es eso Y todas las bajadas De Basa de Twitter Cuando se aprueba algo Cuando se aprobó El sistema político Era Somos únicos en el mundo Chile hoy día hace Y después venía la explicación Qué maravilla Todo partía Con una frase Adjetivizando Su proyecto Y está bien Si yo creo que Cada uno defiende Lo que quiere Pero no me vengan Con cosas que al final Aquí tenemos Un bicameralismo ¿Cómo se llama? Hacen Asimétrico Asimétrico Que insulsa El panzer Viejo Lodo de mar Dijo que al final Era una porquería Y que era una vergüenza Postularse a ese cargo Oye Saliendo un poco De la convención Otro tema Que ha estado en boga Ha sido El retiro El quinto retiro Del 10% Hay varias posturas Ahí No Ahí hay varios Candidatos A la academia Nadia Comaneci Sí Pero eso Eso tiene una estrategia Súper grave Detrás también Más allá de las volteretas Y todo eso Que yo lo entiendo Y era lógico Y va a pasar Acá va a pasar Un hecho grave Creo yo Súper grave Llama la atención Que el PC Igual es de partido Están todos Díscolos Parlamentarios A favor del quinto retiro Y lo que yo pienso Que está pasando Es que Ellos quieren El quinto retiro Más que por El tema de la plata Y la ayuda A lo mejor También la quieren Para qué vamos a pensar mal Es porque quieren Desestabilizar Efectivamente El cargo De Eh Ah El ministro Exactamente Eso es lo que ellos quieren Porque saben El gallito El gallito Un tabón importante Muchas de las cosas Que ellos tienen Y eso a mí me preocupa Pero Mucho 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 Yo no sé si el Boric va a ser capaz De ir al tribunal Constitucional Por ejemplo No sé si va a llegar ahí O sea Si se cae Marcel Que me lo manden A interior Por último Para mantener la fe Digo yo Para mantener la fe Marcel Marcel se iría Marcel se iría No claro O sea Y con eso se va El 80% de credibilidad Que tiene este gobierno Es que ahí donde viene La inestabilidad Que se pretende Quizás para qué Pero es muy raro Ahora los votos Los tienen A toda la derecha Por el retiro ¿Algún soberbio Está de acuerdo Con el quinto retiro? ¿Qué ganar el PC Que ganar el PC General de esa Inestabilidad En el gobierno En su gobierno Sacar a Marcel Y los cambios Profundos que quiere Claro Yo te aseguro Que el PC Tiene una agenda No muy diferente A la del Frente Amplio Pero distinta Te aseguro Que tiene un Un camino Un poquito más radical Que la que tiene El Frente Amplio Te lo aseguro Y ese Y Marcel Es un tabón Para ese camino Ellos lo supieron Desde el primer momento Desde el momento En que Elier dijo Que no lo conocía Esa fue la primera Señal Yo creo que Más allá del quinto retiro Que Es una de las peores Políticas Públicas Que ha impulsado El Congreso Yo creo que Tenemos que mirar Para hacer los análisis De los soportes políticos Cuáles van a ser Los resultados De las elecciones Presidenciales De los partidos Quién va a quedar En el Partido Comunista Quién va a Presidir El PS Eso es bien Relevante Para ver más o menos Cómo se van Los soportes Que va a tener El gobierno Y cuáles van a ser Los partidos capaces De llamar a parlamentarios Al orden Pongámosle ojo A eso chiquillo Estoy de acuerdo contigo Ahora yo estoy Bien de acuerdo con Raúl Yo creo que también Aquí hay una estrategia fuerte Del PC Que también la lleva A la convención También Así que Te mandaste Un buen ¿Cómo se llama? Una suerte De presagio De lo que puede venir Porque Si van al choque Si van al choque Nada El PC se puede transformar En un partido Díscolo de Boric Así de rápido De hecho Lo que pasó con Isquia También es otra De las señales No salieron PC Pero ni un PC Nadie A respaldar A la 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 Pero igual fue PC Te dieron A lo respaldado Un tema Pero Espérate Hubo un tema Con la cara Cariola Que igual jefa bancada y todo no fue una actividad con el gobierno ahora estos dos días se echó para atrás y mandó como a un reemplazo y eso también fue tomado por el gobierno, las malas lenguas de moneda dicen esto, pero como una señal, fue muy extraño lo que pasó con la cara del cariola, así que yo creo que es otro taco para el dique que se está abriendo entre los dos partidos de gobierno Soberbio, ¿les parece que antes de cerrar el programa vayamos rápidamente con los premios Nayakomaneci y mencionemos quiénes son los principales candidatos Yo voy a postular, ¿cómo se llama la presidenta de RD? Catalina Pérez Yo la vi argumentando que el quinto retiro era una mala política pública y me vino a la mente cuando Boric, o sea perdón, cuando Giorgio Jackson salió de su casa a votarlo y toda esa parte y Boric también se acuerda y yo la verdad es que de verdad que la voltereta que se dio es maravillosa es hermosa porque de verdad que lo defiende hoy día está tan en contra del quinto retiro con argumentos tan sólidos que a mí me una gran integrante de la Academia Nayakomaneci Oye, ¿yo puedo cambiar mi premio? Adelante Salto con Garrocha Vale Yo creo que el premio Salto con Garrocha se lo está ganando la ministra la ministra Vallejo después de lo que de los hechos de la de nuestra ex ministra del interior porque dijimos que ya no existe está pegándose el salto brutal para ser la próxima ministra del interior creo yo Sí, no sería tan raro me parece bastante Salto con Garrocha existe eso, ¿no? Sí Salguei busca Salguei busca Las ojitos azules Yo pensé que se estaba cargueando el salto con Claudio, ¿cuál es tu nominado? Yo quiero postular a nuestro soberbio Mesías Creo que se va a ser mi candidato al premio Ya se pasó el otro día retuiteando los tuits de Lili Pérez No Oye, pero Lili Pérez es una de las pocas personas de derecha que respeto completamente ¿Viste? Que no te vayan a ver en tu casa Porque Pero antes no respetabas a nadie Claro, el año pasado no respetabas a nadie Así que un avance Y el otro día El otro día nos dijiste que había sentido decepción después del último episodio de Isquio Es decepcionante porque el acuerdo de que Boris está haciendo un buen papel y tuvo una muy buena semana que al final se había empañado por quien debe proteger las espaldas del presidente y eso es decepcionante Bueno muchachos ponemos nota rápidamente antes que terminemos nuestro programita ¿La nota para qué sería? La nota que ponemos siempre por Raúl Si Raúl siempre hace la misma pregunta ¿A esta semana o a todos los que llegan? Es una pregunta para los auditores nuevos que en el primer programa a lo mejor que escuchan La nota al gobierno de Boris esta semana Yo quiero partir poniéndole un poniéndole un 4-8 Creo que mejoró un poquitito pero Isquia lo sigue aportillando hacia abajo Isquia sigue haciéndole sombra a la agenda propia del gobierno que ha tenido puntos buenos pero lamentablemente no se termina hablando de eso sino que terminamos hablando de de Isquia entonces por eso mi nota no es superior 4-8 Yo le había puesto un 2 la primera vez después puse un 3-5 ahora me voy al azul voy a poner un 4 y no lo voy a poner no le voy a quitar puntos por la Isquia porque la Isquia en realidad es como un cuento aparte la verdad lo veo como un cuento aparte me da pena el gobierno no fue muy bueno el paquete de ayuda que comunicaron ayer que además fue eclipsado por Isquia pero no fue tan bueno y además viene ahí el otro premio que yo lo iba a mencionar junto con Carlos Cuadrado Nadia Comaneche El IFE laboral ahora es extraordinario Antero Namur o sea de nuevo son más o menos las mismas medidas que el gobierno había tirado la primera vez con Piñera y es muy curioso escuchar ahora decir que el gobierno está llegando tarde que era lo mismo que decían los que ahora son de gobierno es una locura esta cuestión de las volteretas bueno así que yo le pongo un 4 un 4 un 4 azul estuvo mejor la Jera Argentina fue buena ¿quién sigue? Messi Álvaro Gómez ¿no? ah Messi ya ahí dice usted yo mantengo de 1 a 7 soy el hombre 5 soy el hombre 5 lo mantengo ahí y lo mantengo básicamente porque tuvo una buena semana por el viaje a Argentina pero pero isquia 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 metió la pata y en algo no menor así que se mantiene el 5 nomás ok soberbio Álvaro González yo le pongo un 4 netamente un 4 premiéndole esfuerzo porque creo que a pesar de todas las cagadas que se están mandando el presidente le está poniendo esfuerzo quiere sacar esto adelante a la ministra viejo le sale la pegadura por esfuerzo a los cabros creo que ya pongámosle eso dice profe que ya sálvate con el 4 pero por esta vez autocomplaciente yo diría que corazón de abuelita más que nuestro amigo Mesías suervio Álvaro Gómez le pongo un 3 8 yo la había puesto azul la vez pasada pero la verdad que lo de isquia es la ministra del interior y nos podemos hacer los los locos de que no es la ministra del interior y el nivel de condoro que se mandó es inaceptable es inaceptable yo si valoro la gira como dijo Mesías la valoro creo que fue buena me gustó si valoro también que voy a tratar de cerrar el problema rápidamente pero yo no puedo dejar pasar eso yo encuentro que es muy grave la forma incluso la forma y voy a lo que dije al principio la forma a nivel de Cahuín no tiene estampa para ser ministra del interior hasta ahora y no sé cómo se puede cambiar eso y por último decir el tema de lo que dijo Raúl de la ayuda económica el paquete a la cultura a los artistas es complejo también dar esos paquetes creo yo hay que analizarlo quizás será para otro programa porque porque así como grupos como los artistas y otros grupos también necesitados así que no sé complejo muchachos muchas gracias por venir esta tarde y que tengamos una semana y nos vemos en el próximo capítulo chau que estés muy bien nos vemos un abrazo a la distancia y grande Colo Colo feliz cumpleaños chau gracias gracias ¡Gracias!